Miren señores, lo que dicen que la hembra no pica, miren, que no pican dedos de las hembras, miren, vieron una hembrita Es una película María Macho, miren, dicen que la hembra no pica, no pica el hembro picado que veo hace una vuelta mira, mira lo que hace, se hace como canario mira, mira lo que hace, se hace como canario mira, mira abajo, se hace como canario muy bien mira, mira lo que hace, se hace como canario vale uy eso es maravilla de todo dia lo que tengo aqui yo Y ya está. Gracias por ver el video.